Sigamos ahora con las noticias en la capital del país y tiene que ver con un hombre en condición de discapacidad quien fue hallado por las personas que trabajan en un centro comercial en el sector de Suba. Dice la persona discapacitada que al parecer lo abandonaron, lo cierto es que está viviendo en el centro comercial y está buscando ayuda. Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. Lo encontraron en la noche y lo acogieron dentro de un centro comercial de Bogotá. Bueno, ayer anoche a las 8 de la noche me reportó el compañero que estaba en la portería, que había un señor en silla de ruedas acá. Este hombre asegura que fue abandonado en plena avenida Suba, sin importar su condición ni mucho menos que se encuentra en una silla de ruedas. Y me trajeron en un bus de ruta de ellos que sacan a los promotores y acá me dejaron el viernes a las 8 de la noche. Fue uno de los empleados del centro comercial quien lo auxilió, lo rescató de la lluvia y del frío que hubo el pasado fin de semana en Bogotá. Gracias a la señora que está a cargo de la seguridad del centro comercial, me ha brindado todo, todo el respaldo. No me ha faltado comida, me ha brindado apoyo. Desde el pasado sábado están buscando la ayuda de alguna entidad para que lo auxilie. Mientras tanto, y como si se tratara de una película, el hombre vive en el centro comercial y duerme en una de las bodegas. Vivían en un centro comercial, pero uno llega y dice, gracias señor, uno no tiene que decir sino gracias a Dios y gracias a personas como ellos. A pesar de la buena obra de los empleados de este sitio, son conscientes que no es un lugar digno y que no puede permanecer muchos días allí. A la Secretaría de Salud, a la Policía Nacional, hombre, que hagan algo por personas como él. Si no hacen algo por personas como él, ¿qué podemos esperar? Buscan la ayuda urgente del distrito para que vuelvan a acoger a este hombre y le brinden un tratamiento médico y un techo donde vivir.